Mishkan 100.5 FM Junto al ministerio Un llamado Una misión Te trae el programa Dios es real Con el evangelista Ismael García Ahora con ustedes Dios es real A través de Mishkan 100.5 FM Aunque los mares se agiten y me acerque la broma Aunque se quede sin brillo la lumbre del sol Aunque no brille en la noche la luz de la luna Nada podrá detenerme pues tengo al Señor Nada podrá detenerme pues tengo al Señor Aunque la vida en el mundo se torne más bella Aunque castiguen mi cuerpo con desvias cadenas Nada podrá detenerme pues tengo al Señor Aunque las pruebas mi alma torturen sin penas Aunque las falsas calumnias masacren mi honor Aunque castiguen mi cuerpo con desvias cadenas Nada podrá detenerme pues tengo al Señor Nada podrá detenerme pues tengo al Señor Aunque la vida en el mundo se torne más bella Aunque la vida en el mundo se torne más bella Aunque castiguen mi cuerpo con desvias cadenas Nada podrá detenerme pues tengo al Señor Que el nombre en el mundo se torne más bella Amén. 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 Dios del cielo y de la tierra, gracias por este día hermoso, porque nos has permitido llegar a este lugar para exponer la palabra, para hablar. Dios del cielo, de tus hermosas y benditas maravillas. Dios del cielo, gracias por un día más de vida. Gracias por el día de hoy. Gracias porque nos pudimos estar de pie en esta mañana, Padre. Señor Dios de los ejércitos de Israel. Señor, mira este programa en esta noche preciosa. Te pedimos de manera especial, Dios, que tú toques los corazones, que tú libertes, Padre, que tú sanes, que tú restaures. Señor, en esta noche preciosa, yo te pido que esta palabra llegue hasta lo más profundo de los corazones. Yo te pido que tú llegues hasta lo más profundo de las mentes y que cambies el pensamiento, que cambies el corazón, Dios del cielo, que tú sanes heridas en esta noche. Si hay alguno que está enfermo, Dios del cielo, te pedimos, Padre, a través de tu poderosa mano, a través de tu poderosa palabra, que tú cambies, que tú sanes, que tú libertes, que hagas un milagro poderoso. Señor, mira las ondas etéreas, mira el programa de esta noche. Señor, sé tú bendiciendo a todos los radio oyentes en esta noche, que esta palabra pueda hacer el cambio de manera especial, que esta palabra pueda tocar los corazones, Padre, que toque las familias. Señor, que las pueda unificar, que esta palabra pueda tocar las mentes, Dios del cielo, para tu gloria y tu honra. Yo te pido en esta noche, Dios, que tu palabra toque, Dios del cielo, de manera especial, en el nombre de tu Hijo amado, y toda la gloria es tuya por los siglos de los siglos y siempre será tuya, porque tú eres mi Dios, un Dios real. Dios bendiga a toda la radio audiencia que nos escucha a través de Mishkan 100.5, el sonido que edifica a todos los radio oyentes, a todos los que nos escuchan a través del FM 100.5, a todos los que nos escuchan a través de la internet, por tuning y por la página del website, amén, santo Dios. Dios, Dios bendiga de manera especial a ese público que jueves tras jueves sintoniza el programa Dios es real del ministerio, un llamado, una misión. Estamos más que contentos, estamos más que regocijados, estamos más que felices. Jueves, hoy 17 de diciembre, ya nos queda muy poco para terminar el 2015 y comenzar nuevos retos, y comenzar un nuevo año. 2016, en las manos del Dios Todopoderoso. Estamos felices porque Dios hasta aquí nos ha ayudado, y podemos decirle, Benesel, hasta aquí me ha ayudado Jehová. Amén. Saludamos a todo ese pueblo lindo que nos conectan a esta hora, a todos los que están ya conectados en los diferentes países, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, México, Costa Rica, todo Centroamérica, todo Sudamérica, enviamos un abrazo, enviamos besos y enviamos un caluroso Dios te bendiga de manera especial. En esta noche yo quiero enviar un saludo desde lo más profundo de mi corazón a la familia Pastor allá en Misco, Guatemala, que ya están conectados, a mi amigo Aroldo, que yo sé que está pendiente y que todos los jueves está conectado ahí desde Guatemala, escuchando este programa que yo sé que le edifica de manera especial. Aroldo, te envío un abrazo, feliz Navidad, y yo sé que vas a ser edificado con esta palabra que vamos a estar exponiendo en la noche de hoy. También, como de costumbre, queremos enviar un saludo a las diferentes iglesias que jueves tras jueves se conectan a las diferentes amistades y hermanos y amigos que están conectados. Se sintonizan en Mishkan 100.5 todos los jueves a las 7 de la noche. Enviamos un saludo cordial desde aquí, desde Lebanon, Tennessee, para el mundo entero. Toda esa gente linda de Puerto Rico, mis padres, mi madre, mi padre, mi hermana Marilyn Santiago, mi cuñado César, les enviamos un saludo desde aquí de Tenesí. Esperamos que el próximo año, 2016, puedan llegar aquí y estar compartiendo con nosotros desde la emisora. Y yo sé que la palabra que tenemos hoy va a ser de gran edificación a todas mis amistades, a la iglesia de Dios Pentecostal Peniel, la cual radica en el 5411 Nashville, Pennsylvania Avenue, perdonen, Pennsylvania Avenue en Nashville, Tennessee. Enviamos un saludo a todos esos guerreros jóvenes, a esa directiva hermosa, a todo ese escuadrón de guerreros que se da cita todos los jueves, todos los jueves a las 7 de la noche aquí por Mishkan, el sonido que edifica, ese saludo especial. Y de manera especial pues enviamos esos saludos, ¿verdad?, a todos nuestros hermanos que nos están sintonizando. Vamos a la palabra de nuestro Señor Jesucristo en el libro de Galatas. Y vamos a continuar con el mensaje que dejamos pendiente. El jueves pasado no pudimos estar presentes, pero dejamos el programa, lo repetimos, ¿verdad?, el del jueves anterior lo estuvimos repitiendo. Y quiero también darle unos cortos anuncios. Este próximo jueves no vamos a estar en vivo, este servidor, ya que es Nochebuena, y vamos a estar compartiendo en familia. Ahí, ahí, yo como que dije Acción de Gracias, pero tú sabes cómo es esto. Edwin, alábalo, rúzate, yo lo di para atrás. Me gozo de manera especial en esta noche. Ay, santo, Dios es bueno y para siempre son sus misericordias. Este jueves, próximo jueves, pues no vamos a estar en vivo, sino que vamos a estar repitiendo este programa. Y para todos los que nos van a estar escuchando el próximo jueves, pues ya saben, Nochebuena, compartan familia, dele gracias a Dios por lo que ha hecho este año, dele gracias a Dios por las bendiciones que Dios le ha permitido tener en su vida en este año 2015. Y estos nuevos retos que se aproximan en el 2016. Y obviamente ya en la próxima, en la siguiente semana, ya estamos despidiendo el año. Y yo creo que ya estamos coordinando. Yo me imagino, ¿verdad? Que vamos a estar transmitiendo el culto de la iglesia, ¿verdad? Por aquí, por Mishkan 100.5. So que no vamos a estar, este servidor no va a estar presente, pero hoy va a ser una noche especial. Y quería dejarles saber eso. Yo sé que estos programas son de bendición. Yo sé que hay una bendición linda. Esta palabra que Dios nos ha entregado en la predicación de jueves pasado era titulada Tres enemigos y un aliado. Y hablamos del enemigo principal que es Satanás. El Señor lo reprenda, ¿verdad? El enemigo de las almas, el león rugiente que está buscando a quien devorar. Pero hoy continuamos con la segunda parte de este hermoso mensaje que Dios nos ha entregado para todos ustedes. Tres enemigos y un aliado. Y vamos a estar hablando de la carne. Amén, santo Dios. Pero vamos a buscar nuestra palabra en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Y vamos a estar dándole lectura a algunos versículos y algunos textos escriturales. Invito a todos los amigos que nos están escuchando a través de la internet, a través de la frecuencia 100.5. Todos los amigos de Lebanon, Puerto Rico, Guatemala, todo Centroamérica, El Salvador, México, a todos esos hermanos lindos, Honduras, Nicaragua, que se conecten. Que si tienen una Biblia cerca, vayan conmigo. Acompáñenme en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Y vamos a estar dándole lectura a algunos textos escriturales. También enviamos un saludo hermoso, un saludo especial al presidente de la emisora y a su familia, al reverendo Carlos Ortiz y a su esposa Yolanda Ortiz. Le enviamos un saludo de manera especial. Espero que mejoren salud. Yo sé que estuvo recientemente pasando por una situación, pero estamos orando por ustedes y que Dios ponga su mano poderosa. Y también enviamos un saludo especial al gerente de la emisora, a nuestro hermano Edwin José, que está todos los jueves con nosotros aquí, ayudándonos en la noche de hoy, en los controles. Le enviamos un saludo especial y a toda su familia. Y ya vamos para la palabra, el libro de Gálatas, capítulo 5. Y la hermosa palabra dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y decimos amén. Libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16 en adelante. Y dice el apóstol Pablo diciendo, Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfacáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las sobras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas, escuche bien, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén, santo Dios. Y esta palabra ha sido hermosa. Este, el apóstol Pablo, le está escribiendo a la iglesia de Gálatas. Esta iglesia parece que estaba pasando por un momento en donde, la iglesia estaba pasando por un momento difícil. La iglesia estaba pasando por un momento, ¿verdad?, de dura contienda. Y el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu, le escribe esta carta y le deja saber lo que es la vida en el Espíritu. Como uno, como el ser humano, como el creyente, el cristiano, aquel que reconoce a Dios, aquel que reconoce, amén, al Hijo de Dios, aquel que aceptó a Jesucristo como único y exclusivo Salvador, el apóstol Pablo a los Gálatas, le habla de cómo debe de andar en el Espíritu y no en la carne. Y el tema que nosotros le pusimos en la segunda parte, tres enemigos, un aliado. Y ya hablamos el jueves antepasado, el jueves anterior, de que teníamos un enemigo principal que era Satanás, que está como un león rugiente buscando a quien devorar. Y esta noche vamos a estar hablando sobre la carne. Este enemigo es un poco difícil porque la palabra establece, escuche bien esto, yo quiero darle esta palabra, yo quiero entregarte esta palabra. El enemigo, la Biblia establece que el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar. Ese es el príncipe de las tinieblas. El apóstol Pablo, que fue el versículo que usamos la vez anterior, en el libro de Éfesos, en el libro de Efesios, dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra potestades, contra principados de las tinieblas. O sea, nuestra lucha, dice el apóstol Pablo, en el libro de los Efesios, que nuestra lucha es contra el enemigo. Pero yo quiero también traerte esta palabra en el libro de Gálatas, en donde dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfacéis los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque hoy día, en el 2015, tenemos al enemigo, Satanás, Lucifer, la serpiente antigua, como usted le quiera llamar, pero también nosotros estamos luchando con la carne. La carne, nosotros nos levantamos con la carne, nos acostamos con la carne, nos comemos con la carne. La carne es un enemigo que está presente 24 horas al día, 7 días de la semana. Ella es, y ¿por qué digo enemigo? Y amor, usted está preguntando, ¿por qué el hermano Ismael está diciendo que la carne es nuestro enemigo? Sencillo, porque la persona que anda en el espíritu domina la carne. La carne, amén, y usted lo puede visualizar, y usted puede decir, pero es que en mi cuerpo no puedo derrotarlo. No lo puedes derrotar, pero lo puedes dominar, que es muy distinto. Al enemigo tú lo derrotas en la guerra. Al enemigo tú lo derrotas en la batalla. Pero a la carne tú la dominas. Anda, Jehová, de los ejércitos. Yo quiero entregarte esta palabra y quiero decirte que esto, Dios, va a tocar tu corazón en esta noche. Dios va a transformar tu mente, porque nosotros, dice Santiago, en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 7, resistir al diablo y de vosotros huirás. El problema es que el diablo huye, pero la carne se queda. Y la carne, los deseos carnales, porque son deseos carnales, son los que dice el apóstol Pablo, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Escúchame bien. Si tú eres creyente, si tú eres cristiano, si tú le sirves a Dios, los deseos de la carne, que son manifiestos por la carne, el cual, si nosotros no dominamos, que tenemos que aprender a dominar esa carne, tenemos que aprender a controlarla. Dice el apóstol Pablo, es contra el espíritu, porque el espíritu es contra la carne. El espíritu y la carne son como el agua y el aceite. No pegan, no compaginan, no pueden estar unidos. Amén, santo Dios. Y el creyente que anda en el espíritu es un creyente que se le ven los frutos, es un creyente que camina en mansedumbre, es un creyente que camina en amor, es un creyente que camina en gozo, es un creyente que camina en paciencia. Pero el que camina en la carne, aún estando en la iglesia, amén, santo Dios dice que se manifiesta en la sobra de la carne. Amén. Ay, anda, Jehová de los ejércitos, qué palabra. Fornicación, adulterio, hechicería, enemistades, pleitos, celos, contienda, iras. Esos son los deseos de la carne. Y uno tiene que aprender a controlar la carne. Porque si tú no aprendes a controlar la carne, a dominar la carne, entonces tu vida espiritual va a ser un fracaso. Vas a ser un fracaso. La palabra establece que el espíritu y la carne no pueden estar en un mismo pensamiento. Porque los frutos del espíritu son muy distintos a los frutos de la carne. El apóstol Pablo dice en el libro del capítulo, en Gálatas capítulo 5, el primer versículo dice, estás pues firme en la libertad con Cristo, nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. ¿Sabes qué? Dios nos dio libre al ventrío. Dios nos hizo libres. Pero la palabra misma establece que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Hay un versículo clave en donde dice que hay caminos que al hombre le parecen bien, pero su final es de perdición. Y el jueves pasado estuvimos hablando de nuestro enemigo. Estuvimos hablando cómo él opera. Estuvimos hablando de que el enemigo no quiere de que tú camines en el espíritu, porque él tuvo el privilegio de estar en el cielo. Él tuvo el privilegio de estar, amén, de tener una recompensa en el cielo, pero él la perdió por sublevarse, por levantarse en contra de Dios, y Dios lo desterró. Y él no quiere de que tú te levantes. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando el enemigo sabe que un creyente se está levantando, que un creyente, amén, que una persona inconversa, que sale de las tinieblas y llega a la luz admirable, amén, empieza entonces la guerra, empieza esa batalla, empieza ese movimiento, ese camino del creyente, porque no todo es color de rosa. Hay gente que dice que salvo siempre salvo, y es mentira. Podemos, amén, venir a los pies de Cristo, pero nuestra salvación hay que cuidarla con temor y temblor, porque el enemigo está como león rugiente, buscando a quien devorar. Él no quiere que tú goces de lo que un día él gozó. Él no quiere que tú vayas al sitio donde él estuvo un día presente, y que hoy día no está presente, porque la Biblia dice que el mismo Jesús dice, yo me voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, ustedes también estén. O sea, ¿qué es lo que nos espera a nosotros? Nosotros los llamados hijos de Dios. Nosotros los hijos de Dios que vamos a tener como herencia el reino de los cielos. Los que nosotros como nosotros, que somos los hijos de Dios, vamos a tener herencia, amén, de las calles de oro y el mar de cristal. Esa es la herencia, esa es la recompensa, una corona incorruptible, una corona, una vida, dice la palabra en el libro de Apocalipsia, las siete iglesias, dice, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, al que venciere lo haré columna en mi templo. Esto es al que venciere, esto es como una carrera, el mismo apóstol Pablo en un momento hablaba y decía, esto es como las olimpiadas, amén, practicamos, salimos a la competencia, pero no todos llegan a la meta final, esto hay que luchar, esto hay que batallar, esto hay que estar en constante guerra, porque el enemigo no quiere que tú goces de los privilegios que un día él tuvo. Entonces, ¿qué pasa? El creyente, sabiendo de que su enemigo es Satanás, pero dándonos la herramienta de que lo podemos resistir, se levanta la carne. ¿Sabe qué? La carne no le gusta orar, la carne no le gusta leer la Biblia, la carne no le gusta que usted ayune, la carne no quiere que usted vaya a la iglesia, porque yo te garantizo en esta noche, y si quiere dar la prueba, alaba. Tírate de rodillas a ver si no te da sueño. Ponte a leer la Biblia a ver si no te aburre. Sí, porque la carne hace que tú veas que te aburre. La carne va a provocar en ti de que te dé sueño, de que te dé hambre, de que te aburra, de que las cosas te las pone difíciles. Pero nosotros como creyentes, si aprendemos a dominar ese sentido, ese enemigo, amén, santo Dios, vamos a tener una vida llena de frutos espirituales, vamos a poder dominar, vamos a poder caminar, amén, santo Dios, vamos a poder alabar, vamos a poder adorar en toda la libertad. Nos puede llamar para peticiones en esta noche, por mensaje de texto. Por mensaje de texto, nos puedes enviar su mensaje de texto al 615-605-8648. Escuche bien, por mensaje de texto, 615-605-8648. Puede, ya las líneas están abiertas. Esta noche vamos a estar orando por ustedes. Si tú te has sentido que estás desmayándote, si tú te has sentido que no puedes, que tú estás sintiendo en tu corazón de que la carne domina, de que tú quieres buscar a Dios, de que tú te quieres levantarle, de que tú te quieres restaurarle, de que tú quieres caminar, amén, en este camino y que los frutos del Espíritu, llámenos al 615-784-4101. Esta palabra es para ti, y esta palabra es para que tú te levantes. Dios quiere de que tú restaures tu vida espiritual. Dios quiere que tú domines la carne. Dios quiere de que tú resistas al enemigo para que de ti va a huir. Dice, establece la palabra. Dios quiere levantarte como un hombre. Dios te quiere levantar como una mujer. Dios te quiere hacer un ministro, como llama de fuego. Así como dijo que había constituido pastores, evangelistas, misioneros, ¿verdad? Maestros, profetas, amén. Dios constituyó los ministerios. Así hoy Dios quiere levantarte. Dios te dice lo que el enemigo te robó, lo que la carne, no deja de que tú te levantes, esté en la noche preciosa. Llámanos al 615-784-4101. Abre ese teléfono en confianza. Llámenos. Yo quiero hacer oración por ti, porque el espíritu y la carne no se oponen entre sí, pero dice que los que guiados son por el espíritu. Cuando tú andas en el espíritu, cuando tú caminas en el espíritu, cuando tú piensas en el espíritu, cuando tú tienes una relación, una intimidad con Dios, tú dominas la carne, pero tú no me vengas a mí a decir que tú tienes una relación con Dios cuando tú no hablas con Dios. Yo siempre he dicho esto, que para uno conocer una persona, uno se tiene que relacionar, uno tiene que hablar, uno tiene que comunicarse, uno tiene que aprender a conocerlo. Así mismo es con Dios. Así mismo es con Dios. Si tú quieres tener una relación con Dios, tú tienes que hablar con Dios. Tú tienes que conocer a Dios. Tú tienes que conocer su perdón. Tú tienes que caminar con Dios. Tú tienes que hablar con Dios. Tú tienes que pensar con Dios. Dice la palabra que Enoch, en el libro de Génesis, dice, caminaba con Dios. Y ese hombre fue traspuesto. A veces ponemos tantos ejemplos bíblicos, y cuando nos vamos a la Escritura, vemos a un Moisés que hablaba con Dios, que se relacionaba con Dios. Vemos un apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, cuando tuvo un encuentro real con Dios, cuando iba camino a Damasco, que se encontró con Jesús de Nazaret. Ese hombre cambió su vida ese día. Ese hombre transformó su vida y empezó a tener una relación con el que él perseguía. Él no perseguía a la iglesia, él perseguía a Jesús de Nazaret. Él perseguía al Dios Todopoderoso. Él pensaba que perseguía a la iglesia, pero en su interior, él decía, yo voy a poner preso a la iglesia, yo voy a consentir en la muerte de aquellos que adoran a Dios. Lo que él no sabía es que Jesús le iba a salir al encuentro. En esta noche Jesús te sale al encuentro y te está diciendo que los deseos de la carne van en contra de los deseos del Espíritu. Yo te recomiendo en esta noche, y Dios te entrega esta palabra, tienes que aprender a dominar la carne. Tú quieres, a veces nos hincamos a orar, a veces le decimos, Señor, yo quiero que Tú me utilices. A veces le decimos a Dios, Señor, yo quiero que Tú me hables. A veces tenemos tantas peticiones en nuestra mente, pero no aprendemos a dominar la carne, no nos relacionamos con Dios. Dice la palabra en el libro de Gálatas, aquí en estos mismos versículos, que los que son guiados por el Espíritu no están bajo esta ley, donde se manifiesta la sobra de la carne. Todavía hay cristianos, y lo tengo que decir así, que se llaman ser cristianos, que se llaman ser creyentes, pero están con los deseos de la carne, en lo que es la fornicación, la inmundicia y la lascivia. Todavía están en la idolatría, y a lo mejor tú dices, pero yo no idolatro una imagen, pero estás idolatrando posiblemente el carro, posiblemente estás idolatrando tu familia, posiblemente estás idolatrando todo lo que le quita el primer lugar a Dios, es idolatría, y eso es algo que Dios aborrece, desde el principio Dios estableció, no a la idolatría. Y si tú idolatras, escúchame bien, si tú pones cualquier cosa primero que Dios, estás obrando según la carne, estás caminando según la carne, anda Jehová de los ejércitos, porque estás poniendo primero las cosas terrenales que Dios, inclusive Dios dice que no hagáis tesoros aquí en la tierra, donde la polilla y el orinco rompen, hay que hacerlos en el cielo, hay que hacerlos en las moradas celestiales allá arriba, amén, santo Dios, y esto va para los creyentes, ¿por qué esto va para los creyentes? Porque el apóstol Pablo primero le escribe a la iglesia de Gálatas, y hoy Dios te está recordando a ti creyente, tú, amén, santo Dios, que aceptaste a Cristo un día, pero que tus fuerzas hoy día ya no son las mismas, hoy Dios te está diciendo, que si estás en la carne, es hora de que te pongas en el espíritu, el tiempo se está acabando, el tiempo se está acortando, la venida de nuestro Señor Jesucristo se aproxima, la venida de nuestro Señor Jesucristo se aproxima, yo quiero decirte esto, y vas a decir, tú estás loco, sí, yo estoy loco, 100% estoy loco por Jesús, yo venía por las 840 cuando venía de camino, y estoy manejando, y estoy delante de la presencia de Dios en esta hora, y Dios no me va a dejar mentir, lo que le voy a decir es cierto, venía manejando, y estoy parado en un only para tomar el puente para entrar a la 840, y cuando estoy esperando mi turno para entrar a la autopista, a la highway, veo una bola de fuego cayendo del cielo, muchos podrán decir, una estrella fugaz, un asteroide, pero yo veía aquella bola de fuego caer desde los cielos, oh mi alma adora, anda, yo siento la presencia de Dios en esta noche, y posiblemente tú digas, wow, Ismael es una estrella fugaz, yo he visto miles, oh sí, yo también he visto miles, en 35 años de edad, pero yo te quiero decir que el tiempo se está acercando, la trompeta está a punto de sonar, y yo te digo una cosa, el mismo apóstol Pablo dice, escucha bien el versículo 21, yo tengo que repetir todo esto, porque la gente tiene que entender, que el que camina en la carne no va para el cielo, no heredará el reino de los cielos, si tú andas en fornicación, si tú andas en adulterio, si tú andas en inmundicia, si tú andas en lascivia, si tú andas en idolatría, si tú andas en hechicería, en amistades, pleitos, celos, contienda, ira, disensiones, dice, como ya os le he dicho antes, los que practican tales cosas, no heredarán el reino de Dios, esta es la hora de que te arrepientas, esta es la hora de que tú te examines, y te pongas a pensar, de que la trompeta va a sonar, y si tú estás practicando tales cosas, no vas a heredar el reino de los cielos, la sociedad puede decir una cosa, el tribunal supremo de los Estados Unidos, puede decir una cosa, el gobierno puede decir una cosa, pero a mí nadie me va a cambiar las escrituras, a mí nadie me va a cambiar lo que dice la palabra, amén, santo de Dios, hoy día, hoy día, busque las noticias, hoy están enjuiciando, de por vida, a un pastor canadiense, en Corea del Norte, por predicar la palabra, en Corea del Norte, no se puede predicar la palabra, en Corea del Norte, las iglesias están escondidas, en Irán, las iglesias están escondidas, en países, amén, donde existe el comunismo, todavía, aunque hay, aunque la palabra de Dios, llega a todos los lugares, y hay gente, que no ha doblado sus rodillas a Baal, hay gente, que todavía está predicando a Cristo, que la palabra se está regando, que a través de estos medios, como Miscan 100.5, a través de las sondas etéreas, a través de la señal de la internet, que hay muchos que la están utilizando, para deseos de la carne, pero hoy nosotros, la iglesia, hoy, amén, los evangelistas, los pastores, los profetas, los maestros, utilizamos estos medios, para decirle al mundo entero, que todavía, hay un Cristo, que murió, y resucitó, y que viene pronto, oh mi albador, al Cristo de la gloria, esta palabra es para ti, si tú estás caminando, en la carne, es hora, de que te arrepientas, y de que vuelvas, al camino de Dios, yo te estoy diciendo, lo que establece la palabra, esto no lo está diciendo, Ismael García, esto no lo está diciendo, y yo me hago responsable, de estas palabras, yo te estoy diciendo, que las envidias, las borracheras, las orgías, los pleitos, las iras, y las contiendas, son deseos, de la carne, y por tal razón, estás caminando, en la carne, y el espíritu, se contrista, la palabra de Dios, se establece, escucha bien, que nosotros fuimos sellados, con el espíritu santo, para el día, de la redención, y si el día, de la redención, el espíritu, está contristado, oh sorry for you, yo te tengo que decir, que oh, va a pasar, cosas grandes, y van a desaparecer, mucho, y posiblemente, tú te quedes, en esta tierra, porque dice, con bote y arcángel, con trompeta de Dios, descenderá de los cielos, y los muertos en Cristo, resucitarán primero, yo quiero que tú, te permite este mensaje, yo puedo, yo tengo, yo ayer, amén, para la gloria de Dios, y para bendición de Dios, cumplí 35 años, pero yo recuerdo, a ese gran evangelista, G.J. Avila, que estuvo por muchos años, predicando, sobre la venida de Cristo, él murió, y no lo pudo ver, y yo tengo que decir, que hoy, yo me levanto, y yo quiero decir, yo voy a seguir predicando, de que Cristo viene, y si tú estás pensando, de que todavía, lleva muchos años, y que no ha venido, y que son cuentos de hadas, yo te estoy diciendo, en esta noche, que todavía tienes, una oportunidad de arrepentimiento, y esto lo digo, para los que no le sirven a Dios, y esto le digo, los que son disfraces, los que son lobos rapaces, los que están disfrazados, dentro de la iglesia, que están practicando, tales cosas, amén, santo, dentro de la iglesia, son pecadores, y voy a decir, esta palabra es fuerte, no, no es que no es fuerte, te estoy dando, una oportunidad de vida, te estoy diciendo, de que te arrepientas, de que la trompeta, va a sonar, de que Jesucristo, va a retornar, por su iglesia, y posiblemente, yo no tenga la bendición, escuche bien, yo no tenga la bendición, de ir a Rusia a predicar, pero yo sé, que a través de Tuning, a través de Facebook, a través de las redes sociales, a través de la internet, esta emisora, la Bishkan 100.5, puede llegar a Rusia, y esta palabra, llegar a las vidas, y usted va a decir, oh, pero es que allá se habla en ruso, Edwin, alaba, oh, es que en Irán, se habla en árabe, son musulmanes, no los entendemos, escuche bien, yo te quiero decir esto, cuando descendió, la promesa del Espíritu Santo, cuando dice, que se derramó, el Espíritu Santo, que habían 121 veces, y dice, recibieron la promesa, del Espíritu Santo, y empezaron a hablar nuevas lenguas, y decían, este no era judío, este no era griego, anda, Jehová de los ejércitos, Dios va a llevar, yo siento la gloria de Dios, hay algo, una presencia linda, en esta noche, en este lugar, en esta cabina, Dios transforma las lenguas, yo podré estar hablando, aquí en español, pero yo tengo algo, yo tengo algo por dentro, yo tengo algo, algo me está diciendo, que Dios está traduciendo esto, y le está llegando a las vidas, esto puede ser traducido, por el Espíritu Santo, y que gente en Corea del Norte, pueda entender, lo que estamos hablando, en esta noche, yo tengo esa certeza, tengo esa garantía, porque yo sé, que para mi Dios, no hay nada imposible, yo sé, que para mi Dios, no hay nada imposible, el Dios que yo le sirvo, es un Dios real, el Dios que yo le sirvo, es un Dios verdadero, y cuando Él dice, activar, los tres sentidos, amén, la boca, la voz, el oído, y los ojos, cuando anda, Jehová de los ejércitos, yo sé que alguien, Dios le está ministrando, estas palabras, para alguien, en esta noche, yo sé que Dios, le está hablando, a alguien, en esta noche, yo sé que Dios, está tocando los corazones, nosotros somos, unos propagandistas, del Evangelio, de Jesucristo, somos los Juanes Bautistas, de este tiempo, arrepentidos, y convertidos, porque el reino, de los cielos, se ha acercado, aunque las falsas, y si andas en la carne, lamentablemente, eres un carnú, ay santo, y más Él, está fuerte hoy, está duro, yo te quiero decir, que estás en la carne, eres un carnú, pero cuando, tú caminas en el espíritu, tú ves las cosas, imposible como posible, cuando tú estás, en el espíritu, aunque el enemigo, se levante, Jehová plantará bandera, cuando tú, estás en el espíritu, aunque estés en el cepo, en la cárcel, aunque estés en el horno de fuego, aunque estés con los leones, aunque estés frente al mar rojo, tú sabes, que tú estás en el espíritu, y que Dios va a hacer una obra, que Dios, va a completar la obra, que ha de comenzar, en tu familia, en tu marido, en tu esposa, en tus hijos, porque tú sabes, que los que andan en el espíritu, hay amor, hay gozo, hay paz, hay paciencia, hay templanza, y dice, pero los que son de Cristo, han crucificado la carne, tiene con sus pasiones, y sus deseos, hay que crucificarla, hay que crucificar ese pecado, 615-784-4101, yo quiero que usted me llame, en esta noche, 615-784-4101, o nos puede enviar, si está en Centroamérica, y quiere enviarnos, un mensaje de texto, ahí tienes un smartphone, un teléfono inteligente, y tienes WhatsApp, ahí, baje la aplicación de WhatsApp, y grabe este número, y nos envía un mensaje de texto, escucha bien, 615-605-864-8, escucha bien, 615-605-864-8, el mismo apóstol Pablo, en el libro de Romanos, y yo tengo que leer esto, porque esto no se queda en Gálatas, yo quiero decirte, que el mismo apóstol Pablo, le escribió a los romanos, en el capítulo 8, y yo te quiero decir, que esto es difícil, la misma Biblia dice, si el justo con dificultad, se salvara, escuche bien, si el justo, con dificultad, se salvara, yo quiero repetírtelo, si el justo, con dificultad, se salvara, adónde irá el impío, y el pecador, jeje, ay santo, esto es para los valientes, los que se atrevan, a dominar la carne, aquella que cuando, tú tienes sueño, aquella que cuando, cuando, cuando ya te estás cansado, pensando ahí, tú te tiras de rodillas, y empiezas a clamar, y empiezas a dominarla, empieza a dominar tu cuerpo, y dice, no, yo estoy cansado, pero mi espíritu anhela, mi espíritu quiere adorarte, mi espíritu quiere engrandecerte, yo te doy una recomendación, en esta noche, cuando te tires de rodillas, en tu casa, y se te venga a la mente, pensamientos negativos, pensamientos de sueño, de debilidad, empieza a adorar al creador, empieza a alabar al creador, porque dice, que cuando el pueblo de Dios, cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas, y cuando tú alabas a Dios, cuando tú engrandeces a Dios, cuando tú exaltas el nombre de Dios, tú estás dominando la carne, y estás entrando en un ámbito espiritual distinto, el libro de Romanos, capítulo 8, porque tenemos que ir a Romanos, Dios es bueno, 7 y 45, esto se va muy rápido, no he terminado, ay santo, mi alma adora al Cristo de la gloria, Dios es bueno, y Dios es maravilloso, escuche bien, escuche bien, escuche bien, yo quiero que usted entienda esto, ahora pues, ninguna condenación hay, para los que están en Cristo Jesús, escuche bien iglesia, no hay condenación, para los que están en Cristo Jesús, escuche bien esto, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, tú no vas a recibir condenación, porque tú andas en el Espíritu, ahora el que está en la carne, va a recibir condenación, dice el apóstol Pablo, porque los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne, alaba, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, eso es Romano capítulo 8, porque el ocuparse de la carne, es muerte, pero el ocuparse del Espíritu, es vida y paz, tú me estás entendiendo esta noche, yo quiero entregarte esta palabra, esta palabra es para ti, yo sé que Dios le está ministrando a alguien, en esta noche, yo sé que Dios está tocando tu corazón, y estás diciendo, tiene razón el hermano, estoy en la carne, pero yo en esta noche, yo quiero que tú camines en el Espíritu, tú tienes que cambiar tu mentalidad, este 2016, nos vamos a levantar en el Espíritu, vamos a ser restaurados, vamos a ser edificados, vamos a pronunciar el Evangelio de Cristo, vamos a decirle al mundo entero, que todavía hay solución, yo digo que estas tales cosas, esta carne, que dice que fornicación, adulterio, hechicería, celos, pleito contienda, son los deseos de la carne, eso es pecado, escúchame bien, eso es pecado, pero yo te estoy dando una alternativa, en esta noche, si tú te arrepientes, y tú reconoces tu pecado, y tú entiendes, que Jesucristo, murió por ti, en la cruz del Calvario, de que la sangre de Cristo, está para la redención, de los pecados, dice que el Espíritu Santo, te sella, para el día de la redención, y entonces, que tienes que hacer, empezar a dominar la carne, el enemigo lo resistimos, al diablo, yo sé que Jehová, plantará bandera, aunque se levante Goliat, aunque se levante Zambalá, Tobías, aunque se levante, el mal rojo, aunque se levante Jezabé, aunque se levante, el mismo diablo, yo sé que Jehová, plantará bandera, y nos dará la victoria, pero a la carne, tienes que dominarla, a la carne, tienes que controlarla, controla tu cuerpo, controla ese cuerpo, controla la carne, y dice, porque el ocuparse, de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu, es vida y paz, por cuanto los designios, de la carne, escuche bien esto, porque te lo tengo que decir, por cuanto los designios, de la carne, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan, a la ley de Dios, ni tampoco pueden, los que viven, según la carne, pueden agradar a Dios, si tú estás en la carne, tú no agradas a Dios, tú no puedes agradar a Dios, porque en ti hay pecado, y en esta noche, yo te quiero sacar de ese pecado, yo te estoy diciendo, que todavía tienes oportunidad de vida, yo sé que la trompeta, está a punto de sonar, yo sé que mi Redentor vive, yo sé que mi Redentor, viene por nosotros, pero todavía hay un tiempo, dice la palabra, que un abrir y cerrar de ojos, será la venida del Hijo del Hombre, y tú tienes que entender, que las señales se están cumpliendo, estamos viendo la guerra en Siria, estamos viendo como los países, se están uniendo, en contra de este país, de los terroristas, de los ISIS, amén, santo de Dios, y que ahora mismo, no se puede vivir tranquilo, hace dos semanas, hubo un tiroteo, en San Bernardino, California, usted puede estar caminando, y usted no sabe, lo que usted se puede encontrar, usted me está escuchando, usted puede ir de shopping, puede ir de mall, a los malls, usted puede ir al supermercado, puede ir al cine, puede ir al downtown, puede ir a cualquier sitio, y tú no sabes, lo que te vas a encontrar, tú no sabes, lo que puede suceder, ahora mismo Estados Unidos, está en alerta, los países de la región, están en alerta, porque no sabemos, pero mi confianza, está impuesta en Jesús, yo sé que, yo no tengo temor, porque si algo me sucediera, yo sé, que mi alma, va a ir, a las moradas celestiales, no podemos tener temor, la persecución, yo sé que va a provocar, un avivamiento glorioso, en la iglesia, yo sé que la persecución, va a provocar, de que la gente, provoque un avivamiento terrible, sobre la faz de la tierra, tú tienes que reconocerte, yo no sé, si tú has estado pasando, por esto que yo he dicho, te quieres levantar, pero no puedes, porque la carne, no deja que te levantes, a lo mejor estás pensando, dejarlo todo, porque no te puedes levantar, porque no puedes ser restaurado, yo te quiero decir, que esta es la noche, Dios te está entregando, esta palabra, tienes que andar en el espíritu, porque según los que viven, en la carne, no pueden agradar la carne, dice, mas vosotros, no vivís, según la carne, sino según el espíritu, y si el que, el espíritu de Dios, muere en vosotros, y si alguno, no tiene el espíritu de Cristo, no es de él, pero si Cristo, está en vosotros, el cuerpo en verdad, está muerto, a causa del pecado, mas el espíritu, vive a causa de la justicia, y si el espíritu, de aquel que se levantó, de los muertos, a Jesús, mora en vosotros, el cual levantó, de los muertos, a Cristo Jesús, vivificará también, vuestros cuerpos mortales, por el espíritu, que mora en vosotros, así, hermanos, deudores somos, no de la carne, para que vivamos, conforme a la carne, porque si vivís, conforme a la carne, moriréis, mas si, por el espíritu, hacéis morir, las obras, de la carne, viviréis, porque todos, los que son, guiados, por el espíritu, de Dios, estos, son, hijos, de Dios, los que caminan, en el espíritu, son hijos de Dios, los que caminan, según la carne, son, de la muerte, camino, de perdición, en esta noche, nos puede llamar, 615-784-4101, nos quedan, 4 minutos, ya estamos saliendo, 615-784-4101, escúchame bien, tienes que caminar, en el espíritu, Dios quiere entregarte, esta palabra, y te está diciendo, tienes que dejar, los deseos de la carne, nosotros, tenemos un aliado, y se llama, Espíritu Santo, el cual te va a fortalecer, dice la palabra, que nos dejó, un consolador, ese, es el que nos va a consolar, ese es el que nos va a fortalecer, ese es el que nos va a redalguir, pero si hoy día, tú estás adulterando, si hoy día, tú estás fornicando, si hoy día, tú estás en hechicería, y estás buscando, solución a tus problemas, en las cartas, en la brujería, te estoy diciendo, que andas en la carne, y es camino de muerte, y tales cosas, no heredarán, el reino, de Dios, yo te quiero decir, en esta noche, te tienes que arrepentir, porque Jesucristo, viene pronto, ya estamos para despedirnos, tres minutos, quiero decir, amén, santo Dios, que nos envían mensajes, de texto, aquí, el hermano José Rodríguez, Chelo, Dios te bendiga, aquí, nos estamos gozando, amén, le enviamos un saludo, a su esposa, a su familia, Dios te bendiga, sigue hacia adelante, enviamos un saludo especial, al hermano Justo Reymundo, de la iglesia Peniel, ahí están, en conectado, que nos están enviando, amén, esos mensajes de texto, les amamos, enviamos un saludo, a la asociación cristiana universitaria, que yo sé que están conectados, a Mónica Torres, a Chelibel Rodríguez, a Carla Santos, a Ernesto Rodríguez, a Luis David Ojeda, a Oni, que están conectados, por Mishkan 100.5, Dios les bendiga, Dios les guarde, amén, y vamos a hacer una oración, en esta noche, yo quiero, yo quiero que usted ponga, la mano en la radio, en esta hora, y repite conmigo, Dios del cielo, Dios de la tierra, gracias Dios, por permitirnos, llegar a este lugar, gracias, porque esta palabra, fue esparcida, gracias, porque esta palabra, fue dada, yo te pido, que hagas el ciento por uno, yo te pido, Dios, que tú restaures, que tú levantes, en esta noche preciosa, Padre, que podamos caminar, según el espíritu, y no según la carne, Señor, ayúdanos, a dominar la carne, ayúdanos, a controlar la carne, ayúdanos, Padre, a ser fuerte, en medio de la tentación, así como José, fue fuerte, ante la tentación, de aquella mujer, la esposa de Potifar, así mismo, Señor, fortalécenos, Señor, que no caigamos, de tu presencia, te pedimos, Señor, si hemos fallado, que nos perdones, y que nos limpies, de todos nuestros pecados, si te hemos fallado, Señor, queremos andar, en el espíritu, Padre, si hay alguna persona enferma, en esta noche, tú pones tu mano, de sanidad, yo sé, que estás sanando, a través de esta palabra, yo declaro, una sanidad poderosa, en los hermanos, que tienen dolores de espalda, ahora, el dolor de espalda, ahora, Dios del cielo, aquellos que tienen problemas, en los riñones, ahora, yo declaro, un riñón nuevo, yo declaro, Dios, aquellos que tienen problemas, con la diabetes, Dios, sano, en el nombre de Jesús, alta presión, se va, yo creo y confío, Dios del cielo, de que tú haces un milagro, de sanidad, gracias a Dios, de manera especial, gracias por esta palabra, gracias porque nos permitiste, llegar a este lugar, amén, 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 recuerda, que el próximo jueves, no estaremos en vivo, comparten familia, dele gracias a Dios, en noche buena, esté con familia reunido, y el próximo jueves, estaremos despidiendo el año, aquí en Mishkan, en lugar de adoración, les invito, a que se dé cita, a la iglesia Mishkan, los que viven aquí, en Lebanon, y sitios y lugares adyacentes, para que se dé cita, a esta iglesia hermosa, que estará despidiendo el año, en su templo, Dios le bendiga, en la 288, Trous Day, Fairy Pike, en Lebanon, Tennessee, Mishkan, el sonido que edifica, Dios le bendiga, Dios le guarde, y hacia adelante, en el Señor, recuerda, no andes en la carne, anda en el espíritu, Dios te bendiga, Edwin, llévatelo, Dios te bendiga, Amén. 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 Amén.